Desde Oaxaca, para todo el mundo, los creyentes del poder. Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste. Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste. Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste. Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste. Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti